Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron dos mil 620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la promotora deportiva de Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora de Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey mil 84 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública, porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional hace una asociación civil con una personalidad jurídica propia ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias. Y bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación todos los jugadores que salían de la UNAM tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando. Y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez y por eso el máximo goleador de nuestro país también es odontólogo. Y dentro de sus compañeros había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran. ¿Y qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin aspiraciones o con una preparación académica y los frustran.